Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de El Rincón Antediluviano y en esta ocasión les entrego la segunda parte de los videos dedicados a la vida y obra del filósofo checo Karel Kozik y bueno pues en el video anterior recorrimos brevemente los años juveniles de nuestro autor y pusimos nuestra atención en el proceso de su formación como filósofo y bueno pues hablamos un poco sobre su paso por el Zócol que es donde tiene el primer acercamiento a la literatura socialista describimos brevemente su paso por el grupo vanguardia que era un grupo revolucionario que publicaba una revista ilegal que llevaba el mismo nombre platicamos sobre su arresto por parte de la gestapo sacándolo de la casa donde vivía con su madre y sobre su paso por la pireición de páncrac y el campo de concentración de tercienstan en donde enferma de gravedad enferma de tifus y también hablamos brevemente sobre su paso por las universidades de carolina de praga la universidad de leningrado y la universidad lomonosov de moscú y sobre sus primeros trabajos que coincidían con la versión estalinista del marxismo y bueno pues terminamos el vídeo justamente mencionando que su obra democracia radical checa publicada en 1958 representó un primer intento de revisión a las políticas comunistas ya que para que los siglos demócratas radicales revolucionarios eran los predecesores de los comunistas y bueno pues es así como la tradición nacional representada por nehetli fue cuestionada y el retorno a los clásicos ayudó en gran medida a cuestionar la tradición nacional que se representaba oficialmente y bueno pues es en este segundo vídeo que nos dedicaremos a hablar un poco sobre este revisionismo y bien para comenzar debemos recordar que cuando josef stalin muere el 5 de marzo de 1953 debido a un ataque de apoplejia tuvo lugar en casi toda europa un proceso que fue conocido como desestalinización sin embargo pues según el filósofo les colakowsky filósofo polaco que en su obra las principales corrientes del marxismo volumen 3 o volumen tercero decía que tanto el término estalinismo como el término desestalinización no eran más que dos eufemismos utilizados para transmitir la idea de que el estalinismo había sido solamente una serie de lamentables errores cometidos por stalin y que no tenían pues nada que ver con el propio sistema así como también pues la idea de que era suficiente corregir estos errores para lograr la restauración del carácter democrático por excelencia del régimen y bueno pues después de la muerte de stalin pocos meses después el 17 de junio de 1953 dentro del ambiente político está hay una revuelta de trabajadores en alemania oriental y pues aunque el movimiento fue reprimido fuertemente por las tropas soviéticas ejerció una gran influencia sobre los intelectuales ya que representó el primer levantamiento en contra de un régimen de carácter totalitario y lo que demostró el levantamiento fue precisamente que ninguna fuerza era lo suficientemente poderosa lo suficientemente fuerte como para imponer la sumisión en su totalidad mediante el terror sino que en esta revuelta los obreros volvían a tomar la confianza en la lucha por la libertad y en palabras de la filósofa rayad una llave es calla cuando abandonó los puestos de trabajo en las fábricas y se volcó a las calles el proletariado alemán inauguró una nueva época de luchas por la libertad en siberia por la misma época ocurre una rebelión de aquellos que se encontraban internados en diversos campos de concentración como en borcuta y aunque este movimiento también fue reprimido fuertemente lo que se hacía evidente era que el sistema totalitario ese sistema intocable no era tan intocable después de todo y bueno pues en los tres años siguientes que van desde la revuelta en alemania oriental en septiembre húngaro y lo que se conoce como el octubre polaco que fue precedido por las protestas de postna en donde los trabajadores expresaron su hostilidad hacia la urs pues surge el movimiento que fue conocido como revisionista término que no era nuevo y que se manifestó con mayor ímpetu en polonia y hungría atacando fuertemente el dogma comunista en todos sus aspectos y de hecho pues este término el término revisionismo connotaba las tendencias democráticas y racionalistas y había sido aplicado años antes a berenstein con quien asociaron el nuevo revisionismo sin embargo pues en esta ocasión la tendencia revisionista no era producto de la influencia de berenstein sino que era producto de vivir bajo la figura de stalin y bueno pues para febrero de 1956 que es el año en que tiene lugar la celebración del 20 congreso del partido comunista de la unión soviética y pues este evento representa un acontecimiento de extraordinaria importancia pues nikita grushok entonces secretario del partido se pronuncia contra la figura de stalin y denuncia las atrocidades cometidas por el dictador condenando la autocracia stalinista así como también el culto a la personalidad es decir pues aquella idea dominante del dirigente único no y cabe resaltar que nikita grushok pronunció dos discursos el primero el 14 de febrero y el segundo su discurso secreto o como se conoce el discurso secreto lo pronuncia un 25 de febrero de 1956 en una sesión cerrada del congreso y bueno pues fue en esta segunda alocución que denuncia stalin y las atrocidades cometidas por el dictador así como también aquello que se conoce como el culto a la personalidad y las revelaciones hechas por grushok pues alentaron una gran expectativa hacia un nuevo escenario de mayor apertura y libertades y bueno pues en esta denuncia al padre del pueblo soviético pues tuvo consecuencias extraordinarias en toda rusia y europa oriental debido a que se hizo manifiesto aunque en realidad no era desconocido pues el hecho de que stalin en el periodo de su mandato había perseguido amenazado torturado asesinado y liquidado tanto física como moralmente a los comunistas y también a la alta burocracia del partido no en otras palabras pues stalin había afectuado una brutal cacería de brujas y bueno un ejemplo de esto pues que en checoslovaquia en 1952 antes de la muerte de stalin rudolf slansky y otros miembros del partido fueron acusados de participar en una conspiración este trotskista titoísta y sionista y pues tras ser enjuiciados fueron brutalmente ejecutados y bueno pues estos procesos de purga habían tenido lugar desde 1938 el hecho es que desde que nikita grucho pronuncia su discurso se produjo una gran confusión e incertidumbre en todos los partidos por tanto tuvo como consecuencia una crítica cada vez mayor al sistema socialista en cada una de sus dimensiones y bueno pues esta crítica se expande cada vez más desde finales de 1954 en adelante y de hecho el periodo histórico de la urs que va desde 1930 hasta 1953 más o menos pues es un periodo muy particular ya que en él encontramos ciertas características que nos distinguen como son el despotismo la destrucción de la sociedad civil la subordinación cultural a las normas del partido a las normas del régimen filosófico y también el ideológico dominante y bueno pues en los años que van de 1945 a 1954 en los países que cayeron bajo el régimen soviético el marxismo se degradó y pues se degradó al parecer inevitablemente en una estalinización de la cultura en todos sus aspectos y ya para el año de 1955 fueron apareciendo gradualmente diversas tendencias conocidas como revisionistas y antiestalinistas en países como polonia hungría checoslovaquia y alemania del este y pues aunque en menor medida en este último este también apareció no y bueno este periodo tiene su punto de culminación en 1968 lo que se conoce como la primavera de praga y bien pues en este sentido se hace notorio que sin estalin no podían mantenerse intactos los rasgos del sistema totalitario que habían prevalecido durante 25 largos años y lo que surgió pues fue el colapso de toda una institución y bueno pues este famoso discurso pronunciado por grucho ha sido considerado como el catalítico de la rebelión de europa oriental y en lo que respecta al ámbito intelectual propició discusiones muy importantes y bueno pues este discurso también sacudió de manera brutal el partido abriendo la puerta a cambios cada vez más significativos y bueno pues filósofos de europa oriental como de europa del este comenzaron a escribir una serie de obras que rápidamente llamaron la atención dada sus exposiciones críticas en torno a diferentes cuestiones y este término el término revisionista que connotaba la tendencia democrática y racionalista como ya lo mencionamos fue acuñado por las autoridades del partido y los ideólogos oficiales del comunismo para designar aquellos marxistas y miembros del partido que tomaron en sus manos la tarea de criticar los dogmas comunistas y bueno pues el proceso de desestalinización en europa oriental tuvo lugar de formas distintas en cada uno de los países pero una vez que fue puesta en duda la tradición marxista estalinista se tornaba imposible no tratar de encontrar estímulos teóricos provenientes de otras fuentes que no fueran las del marxismo oficial y muchos pensadores se vieron en la necesidad de repensar las posiciones tomadas anteriormente en el auge del sistema estalinista con el fin de dar una nueva vida al marxismo y la característica que duró mucho más tiempo entre los llamados revisionistas fue la esperanza de una vuelta al marxismo auténtico ya que el marxismo se había institucionalizado y convertido en una supuesta ideología libre de toda crítica y las críticas provenientes del revisionismo tenían un objetivo en común y esto es muy importante así que vamos a escribirlo bueno el objetivo común era el de restaurar el papel del sujeto en el proceso histórico y cognitivo a la vez que se hacía la crítica hacia el régimen burocrático debido a que en aquel principio de gobierno de carácter totalitario los seres humanos eran concebidos como simple propiedad del estado por lo que debían subordinarse conforme a sus propósitos en otras palabras pues pusieron el énfasis en el carácter creativo del ser humano y su papel activo en la conformación de la realidad por lo que aquellos años que van desde los 50 hasta los 70 aproximadamente surge un movimiento de relectura de la obra de marx particularmente de sus manuscritos de 1844 pasando por las obras intermedias hasta llegar a los grundice o los elementos fundamentales para la crítica de la economía política y debemos tomar en cuenta respecto de los manuscritos de 1844 que fueron publicados por primera vez en 1932 y el título de manuscritos económico filosóficos de 1844 fue puesto por los editores sin embargo marx tituló este trabajo como contribución a la crítica de la economía nacional y este es un dato que no podemos olvidar porque sobre todo por la gran importancia que tiene este trabajo de marx y bueno pues volviendo al tema el movimiento de relectura se enfocó no sólo a la obra del autor del capital sino que tuvo lugar una relectura del marxismo y esta relectura pone al descubierto la relación de la obra de marx con la filosofía de hegel así como también pues ponía el énfasis en el carácter histórico y humanista de hecho pues el interés por la filosofía de hegel ya se había hecho presente con los padres del marxismo occidental ernest bloch y jorge lukacs en los años que compartieron en heidelberg por ejemplo bloch había incitado a lukacs a profundizar en el pensamiento de hegel y pues en historia y conciencia de clase lukacs eleva a hegel a una posición dominante en el pensamiento marxista y esto tuvo una gran influencia para el desarrollo del marxismo occidental también a finales de la década de los 30 lukacs publicará su obra el joven hegel que representó un esfuerzo aún mayor de establecer la relación entre hegel y marx pero ahora con el conocimiento de los manuscritos de 1844 ernest bloch también publicará una obra dedicada a hegel que buscaba hacer una introducción a su pensamiento y pues esta obra lleva por título sujeto objeto en el pensamiento de hegel de 1951 y pues en palabras de perry anderson la escuela de frankfurt estuvo desde el comienzo de su formación más saturada de influencia hegeliana que cualquier otra de europa por ejemplo teodor adorno menciona que su obra mínima moralia de 1951 es fruto de la inspiración del método hegeliano gerber marcuse en 1941 había publicado razón y revolución en donde intenta un análisis marxista del pensamiento de hegel como condición de la obra de marx lamentablemente pues ignora las críticas de marx a hegel y pues también las críticas de marx a los jóvenes hegelianos por otro lado en francia la ola de hegelianismo se hizo notar desde los años 40 época del existencialismo francés y el principal introductor de hegel fue el filósofo coyer alexander coyer que había expuesto su filosofía antes de la segunda guerra y pues coyer hacía una interpretación clásica que fue muy influyente en muchos de los grandes autores del siglo 20 ya que desde finales de 1933 imparte un curso en parís sobre la fenomenología del espíritu al cual asistieron los grandes filósofos de la posguerra francesa entre ellos se encontraban pues Jean Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Jean Hippolyte, Henri Lefebvre, Georges Bataille, Jacques Lacan, Althusser entre otros y bueno pues como la nueva orientación ponía el énfasis en el carácter histórico y humanista esta orientación se hizo conocida como marxismo humanista o bien el socialismo humanista y bueno pues en un principio el marxismo de Europa del Este que se encontraba en crecimiento y que supuestamente era más científico esto en la época del régimen encabezado por Stalin se contraponía al marxismo occidental de carácter más humanista y bueno pues al mismo tiempo la opción occidental mostró una gran diversificación que podemos encontrar el marxismo utópico de Ernest Bloch, el marxismo existencial de Jean Paul Sartre, el marxismo fenomenológico de Tran Duktau, el marxismo hegeliano de Raya Donayevskaya, el marxismo crociano de Antonio Gramsci, el marxismo weberianos de Lukács por ejemplo, el marxismo de la escuela de Frankfurt y varios tipos de marxismos estructurales entre los que se encuentra Althusser y Etienne Balibar, Levi Strauss, etc. y bueno pues en estos años tanto en Polonia, Hungría, Yugoslavia y Checoslovaquia se da una especie de diálogo con las filosofías occidentales y en este sentido pues el existencialismo francés juega un papel muy importante y sobre todo pues la figura de Jean Paul Sartre en la cual encuentran inspiración muchos de los revisionistas en busca del eslabón perdido del marxismo y algunos otros revisionistas interesados en temas de filosofía de la ciencia buscaron inspiración en la filosofía analítica y también pues las figuras de Lukács y Antonio Gramsci pasaron a ser un nuevo objeto de interés y la que fue considerada la obra máxima de Lukács, Historia y Conciencia de Clase había sido redescubierta tras la muerte de Stalin pero había tenido gran influencia sobre todo en los marxistas alemanes pertenecientes a la escuela de Frankfurt Marcuse, Horkheimer, Adorno y en el caso de Gramsci pues se retomó el esbozo de su teoría del conocimiento que se oponía a la teoría del reflejo de Lenin y sus reflexiones sobre la burocracia comunista y el determinismo histórico, etc. Bueno, pues el caso es que tras la muerte de Stalin el régimen totalitario existente hasta el momento pues correría grave peligro debido a los movimientos intelectuales, culturales, políticos y sociales que comenzaban a surgir aquello que se les había hecho creer a muchas personas sobre el mundo era lo que se estaba poniendo en cuestión y como mencionamos anteriormente en el año de 1956 tanto en Polonia, Hungría y el resto de Europa del Este pues fue un año de rebelión y Checoslovaquia no es la excepción aunque ocurre de una manera muy distinta en Checoslovaquia pues el revisionismo tuvo un desarrollo más lento y controlado que en el resto de los países en Checoslovaquia la vida en todos sus niveles pues era vigilada por el régimen burocrático de la mano de los antiguos seguidores de Stalin por ejemplo, pues durante el periodo stalinista el dictador cultural por excelencia en Checoslovaquia como ya mencionamos en el video anterior pues fue Nehétli quien estuvo a cargo de censurar todo tipo de expresión artística sin reserva alguna sin embargo a partir de 1956 empieza el surgimiento de una nueva actividad creativa en todas las esferas de la vida y sobre todo en los ámbitos de la cultura y el arte Checoslovaquia pues era uno de los países más entusiastas en la campaña antirevisionista es decir, pues de que después del otoño húngaro en Checoslovaquia surge uno de los movimientos más fuertes en torno a una campaña antirevisionista que tenía por fin prevenir y erradicar cualquier tendencia contrarrevolucionaria y lo que se buscaba pues era la independencia de las exigencias culturales del partido y la libertad de creación lo que suponía pues anular las exigencias estrictas en el estilo impuesto por la autoridad así como también renovar la capacidad creativa en el entorno cultural en el entorno artístico y filosófico y aquellas voces que abogaban por la desestalinización provenían principalmente de los círculos de la intelectualidad del propio partido incluido COSIC así como también de los estudiantes y bueno, sin embargo pues en Checoslovaquia esta búsqueda de nuevos valores comenzó de manera más bien silenciosa un poco más lenta que en el resto de Europa del Este y bueno pues será a partir de 1956 que surgen diversos movimientos en la cultura checoslovaca en donde el periódico literar Ninovini funge como centro de debate y la comunidad filosófica y literaria que discutía vigorosamente en este periódico que se publicaba semanalmente pues tendrán gran influencia en el desarrollo cultural checo en torno a la oposición del régimen y entre los filósofos que destacaron en gran medida pues se encontraban Karel Kozik y Van Svitak ambos jugaron un papel de gran importancia ya que rápidamente atrajeron la atención del público con sus escritos y según lo que nos dice Satterwhite en su obra los artículos escritos por Kozik y Svitak lograron sensibilizar al público sobre aquellas cuestiones que el círculo intelectual se planteaba sin embargo los líderes del partido en Checoslovaquia se resistieron al cambio y el periódico oficial Rude Bravo, el Derecho Rojo del Partido Comunista de Checoslovaquia fue el que sirvió como medio para proclamarse en contra de la llamada desestalinización y según lo que nos cuenta Jordi Magnet tanto Kozik como Svitak encarnaban aquel marxismo abierto que buscaba una nueva comprensión del hombre y la sociedad y ambos compartían la idea de que la praxis es una actividad ontocreadora del hombre Kozik proporcionaba una nueva base teórica para la nueva comprensión del hombre y Svitak sobre esta base hizo grandes aportes para la filosofía de la estética y de la cultura y bueno pues es en este contexto tanto teórico como político en el que Karel Kozik mantendrá una confrontación directa con el partido y en 1956 publicó un artículo titulado Hegel y nuestro tiempo que pueden encontrar en el enlace que he dejado en la descripción y que es una publicación filosófica que coincide aunque algunos meses más tarde con el año de la celebración del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y este texto de Kozik es importante ya que causó grandes discusiones tanto dentro como fuera de las páginas de Literarni Nobini y bueno pues en este artículo o este artículo no solo representó una intervención de carácter filosófico en donde se resalta el carácter crítico de la filosofía sino que también era una intervención de carácter político en el más amplio sentido de la palabra y se torna imposible comprender la riqueza de los argumentos propuestos por Kozik sin una clara comprensión de los eventos anteriormente descritos es más en palabras del propio Kozik si hay un proceso de renovación en el movimiento obrero internacional debemos estar interesados en este proceso en todos los países y no solo en algunos de hecho Kozik consideraba los eventos ocurridos en estos países como el espíritu del movimiento obrero internacional y en este artículo Kozik también critica el culto a la personalidad y argumenta que en un sistema totalitario no es posible alcanzar la verdad sino que simplemente esa verdad ha sido puesta por la autoridad por la ideología que no hace más que deformar la realidad totalidad por su incapacidad de comprenderla y bueno para el año de 1957 año que es de especial importancia para la cultura checoslovaca ya que el comité central del partido comunista de Checoslovaquia publica el informe sobre la situación actual de la filosofía en donde hubo una propuesta de investigación de las nuevas tendencias revisionistas que habían surgido alrededor de la revista Literal Ninovini y bueno es en este periodo que acusan a Kozik de ser un pseudo materialista hegelizante y por el mismo periodo es despedido del Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de hecho pues se dice que Kozik fue castigado con trabajo obrero durante un año en la fábrica y para el año siguiente en 1958 año en el que Kozik publica su democracia radical checa representa un año importante para la cultura checoslovaca ya que pese a los intentos de Antoni Novotny de mantener la línea política tal y como se conocía en realidad el deshielo ideológico y cultural pues hacía más que evidente y pues en este año también se empezaron a traducir al checo las obras de importantes pensadores como Martin Heidegger Jean Paul Sartre Zorin Kierkegaard y es cuando el existencialismo tiene un papel de gran importancia para el desarrollo de una nueva inspiración filosófica y este hecho tiene especial relevancia ya que por aquella época no se les había permitido hablar es decir que no podían ser publicitadas no se les había permitido hablar a ninguna otra filosofía que no proviniera de la ideología del comunismo y de hecho Jean Patoshka que había sido destituido años antes de su puesto de profesor es nuevamente redescubierto y es en este periodo en el que Joseph Zurm y Karel Kozik comienzan a visitar con regularidad a Patoshka para leer en conjunto los textos fenomenológicos y en este mismo año tiene lugar entre el 14 y el 17 de abril una conferencia sobre la filosofía en la historia de la nación checa en donde diversos filósofos mostraron los resultados de sus investigaciones y hubo un ambiente mucho más relajado respecto de las restricciones del trabajo creativo Kozik pues será el encargado de dar el discurso de apertura en donde resume su posición metodológica respecto de sus trabajos anteriores pero también representó una contribución al desarrollo de la filosofía marxista y la conferencia pues se tituló la historia de la filosofía como filosofía que también van a poder encontrar en un enlace que he dejado en la descripción y es en este texto que podemos encontrar temas temas particulares que veremos desarrollados ya en dialéctica de lo concreto por ejemplo aquí se hace presente la noción de totalidad histórica concreta que es entendida como la comprensión objetiva de la realidad es decir como una unidad en desarrollo de determinaciones esenciales y también encontramos la noción de praxis y el tema de la dialéctica para comprender la naturaleza mediada de los fenómenos espirituales con la vida real y bueno ya entrada la década de los 60 Kozik comienza con un periodo de conferencias y publicaciones en donde se pueden encontrar ya bien perfiladas las ideas expuestas en dialéctica de lo concreto por ejemplo en Francia en el coloquio internacional sobre la dialéctica que fue celebrado entre el 19 y el 23 de septiembre en Royal Mount Kozik presenta lo que posteriormente se convertirá en el capítulo primero de dialéctica de lo concreto y la presentación de Kozik que se titulaba la dialéctica de la totalidad concreta pues despertará gran interés por ejemplo en Italia gracias al filósofo Enzo Pansi quien asistió al coloquio en Royal Mount pues la obra de Kozik tuvo gran recibimiento en Italia y Kozik pues también viajó a Italia en varias ocasiones y según lo que nos cuenta Gerard Marín pues es el periodo donde entra en contacto con las obras de Antonio Labriola y Antonio Gramsci sin embargo en ensayos como la historia de la filosofía como filosofía Kozik muestra ya un gran conocimiento del pensamiento del filósofo italiano Antonio Gramsci y en dialéctica de lo concreto Kozik hace referencia a estos pensadores por ejemplo alude a Gramsci su obra El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce cuando realiza la crítica del hombre económico y alude a Labriola cuando hace la distinción entre el factor económico y la estructura económica por esta misma época Kozik asista a la conferencia nacional checoslovaca sobre la lingüística marxista y pues participa con una ponencia titulada Problemas filosóficos de la estructura y el sistema y que también formará parte de su obra más conocida es decir dialéctica de lo concreto y para el final es del año de 1960 en diciembre tiene lugar en el club de escritores checoslovacos otra ponencia de Kozik que versaba sobre el marxismo y el existencialismo adelantando así las discusiones que presentará en 1963 y bueno pues ya llegando a 1963 la academia de ciencias de checoslovaquia organiza un sinopsio en donde muchos intelectuales se reúnen para hablar sobre la obra de Franz Kafka y Kozik presenta un texto titulado Kafka y Hasek o el mundo grotesco en donde critica un mundo mistificado producto de una realidad cosificada un mundo burocrático de meras apariencias y engaños en donde uno debe preguntarse qué es la verdad y bueno pues la obra de Kafka fue muy importante para los intelectuales checos por la manera en que plantea el problema de la alienación y para Kozik su contraparte la podemos encontrar en el humorismo de Hasek en donde se demuestra que el ser humano no puede ser reducido a una simple cosa sino que el hombre siempre es mucho más que eso y Kozik en 1963 a la edad de 37 años publica dialéctica de lo concreto estudios sobre los problemas del hombre y el mundo que representa la primera síntesis de toda su evolución filosófica es decir cuando Kozik comienza a estudiar a los demócratas radicales checos del siglo XIX lo que pretendía era comprender la cultura checa y como vimos en los próximos años recurrirá a las corrientes modernas de la filosofía pues con el fin de crear una síntesis que abrirá el camino hacia una nueva comprensión del hombre y de la cultura y esa síntesis pues es precisamente dialéctica de lo concreto y bueno pues este libro de Kozik rápidamente causa revuelo en su país y no sólo en los círculos filosóficos sino que capta la atención de los escritores de los artistas y lo que a mí me parece más sorprendente es que captó la atención del público checoslovaco en general sin embargo pues la obra que le otorgará la fama mundial a Kozik empieza justamente cuando comienza a ser traducida a otros idiomas y la primera traducción se hizo en 1965 al italiano y pues el filósofo italiano Guido Navide Neri había estudiado en Praga donde conoció a Kozik y pues es donde se familiariza con su pensamiento y Neri ayudó con la traducción de dialéctica de lo concreto pues siendo recibido con gran entusiasmo entre los marxistas italianos como Enzo Pazzi y Pieraldo Robatti que se dedicaban a estudiar las fronteras entre el marxismo y la fenomenología por ejemplo el libro de 1966 de Neri que lleva por título Praxis y conocimiento incluye un capítulo sobre la filosofía de la praxis de Kozik y pues esto contribuyó en gran medida a la difusión de las ideas de Kozik en el mundo hispanohablante y lusoparlante en Europa pues la traducción al alemán vino por parte de la editorial Schurkam que había sido fundada en 1957 en Frankfurt al menos y en Alemania pues causó grandes debates entre los que se encontraban Juergen Habermas y Axel Honneth la traducción al francés pues se basó justamente en esta traducción alemana y apareció en 1970 y el filósofo pues Jean Paul Sartre sintió rápidamente una fuerte atracción por el humanismo de Kozik y bueno pues por otro lado en el año de la publicación de Dialéctica de lo concreto Kozik visita México y participa en el 12º Congreso Internacional de Filosofía con un discurso titulado ¿Quién es el hombre? que también pueden encontrar en la descripción y es justamente en este discurso donde Kozik exponía algunas de las ideas principales de la obra recién publicada y pues también es en este congreso en donde Kozik conoce al filósofo Adolfo Sánchez Vázquez quien posteriormente en el año de 1967 será el encargado de la traducción de Dialéctica de lo concreto al castellano y esta traducción se basa justamente en la versión italiana y alemana de la obra y pues esta traducción de la mano del maestro Sánchez Vázquez representará la introducción del pensamiento de Kozik a América Latina y bueno pues sin duda alguna Dialéctica de lo concreto representó un acontecimiento mundial debido a la riqueza intelectual y el carácter crítico de sus ideas y en palabras de Francisco Fernández Santos pues el libro de Kozik es significativo no simplemente como ejemplo destacado de un proceso de liberación intelectual en los países de Europa Oriental sino como muestra de la expansividad y el rejuvenecimiento del pensamiento marxista contemporáneo y bueno pues me parece que ha llegado el momento de dar fin a este vídeo y pues no queda más que agradecerles todo el apoyo que le han dado a este canal y les pido por favor que compartan estos vídeos para que lleguemos a más personas con estos temas que son de vital importancia para pensar la realidad a la que nos enfrentamos y pues en los próximos vídeos daremos inicio a una lectura a profundidad de cada uno de los capítulos de Dialéctica de lo concreto y pues no me queda más que decir hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!